Música Just.ru.mx es un proyecto que desde hace cuatro años se ha ido prestando para la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Entonces es mi proyecto de doctorado y lo que hace básicamente es recuperar un estudio en español sobre el arte gráfico Lugo, que es un grabado de tipo humorístico al estilo de los cómics del siglo XVII al siglo XIX. Entonces yo lo que hice fue tratar de hacer una hibridación temática y estilística entre Lugo y elementos de la cultura popular mexicana que tenían que ver con el cine, con los relojes populares, con los cómics, con un montón de cosas. Entonces es la primera vez que se presenta de una manera muy nutrida aquí en México. Esta exposición ya estuvo en Moscú y creo que me parece muy interesante que la gente tenga este intercambio de información entre lo que es un Lugo y los rusos a cambio de lo que son nuestros personajes. Básicamente todo lo que es cultura popular pues yo lo aprendí aquí, ¿no? Entonces pues es mi casa y me encanta y eso me hace muy divertido. ¿De cuándo a cuándo va a estar esta obra? Esta obra va a estar todo un mes a partir de hoy, el día 29 si me acuerdo, creo que es viernes. Ese día desmontamos, pero pues la gente va a venir aquí a verlo en horarios de desde las 9 de la mañana hasta las 6 me parece. Una cosa que le pasa a los rusos y que no le pasa a los mexicanos es que los rusos les impacta mucho la vibración que tenemos nosotros en los personajes. El chapulín colorado, Calimán, el oso panda, cómo esos personajes pueden ser importantes para nosotros, ¿no? Es así como muy raro porque aparte en México no hay pandas y Calimán es como árabe, ¿no? Entonces como que hay una especie como de escepticismo por ese tipo de mezclas, pero al final de cuentas les resultan bastante interesantes y siempre con ganas de saber un poco más, ¿no? Y los mexicanos pues más bien como que les importa mucho o les impacta mucho esto de que como que los personajes se russifican, ¿no? Entonces tienen una onda ahí como medio de icono y eso les genera como una empatía chistosa porque mucha gente relaciona ese estilo de gráfico con la religión. Y vemos algunos personajes sobre todo como, bien o señalas, cómicos, estamos hablando de cantinflas, entre otros, ¿cómo cuáles? Como Tintán, por ejemplo, este, bueno no como cómico como tal, pero Melquía Herrera que es un artista muy importante de la ciudad de México, también tenía su programa de comedia en el Canal 11. Este, hay como unos actores también, tenemos ahí al bochón, a la cabrona, a la pichera, a la rumbera, este, al hipster, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas así como bien, bien, bien modernas, ¿no? Que están como, de cierta manera, desclavos por el lujo, ¿no? Por ser populares de México, ¿qué esperas precisamente de la, pues de la población? Yo espero que la gente tenga o le cobre como cierta importancia a esta parte de los personajes populares, porque de repente creo que la cultura popular es como rechazada por nosotros, de repente la gente que sabe de eso como que se le mal ve, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esas películas y esos personajes y todo eso son las que nos han formado, ¿no? Y nosotros tenemos una identidad también gracias a ellos en el extranjero, pues quiero invitar a toda la gente a que vengan a la exposición de bochón.ru.mx para que disfruten un poco más de cómo sería la cultura popular vista por nosotros. ¡Gracias!